Sí, así es. Después de los años que nos pasaron con la pandemia, retomamos y retomamos este proyecto que es el mundialito, que los chicos esperan con mucho furor. Así que hoy ya hacemos las coreografías y ahora está por arrancar los primeros partidos, que son los partidos inaugurales. ¿Qué es lo importante para el Colegio Liliana? Muy importante y el proyecto se gestó en febrero, cuando tuvimos la reunión de profesores, la primera reunión, cuando pensábamos en qué podríamos hacer este año, no teníamos todavía idea de cómo iba a avanzar el tema pandemia, así que se soñó el proyecto del mundialito, entre otros que también se han ido desarrollando, se pensó, se fue trabajando con los chicos y hoy es el inicio, tiene un tiempo también, comienza hoy, estamos pensados terminar en el mes de septiembre, siempre dándole mucha importancia a lo deportivo, nuestro colegio también se caracteriza por eso, por dar importancia a lo deportivo. Así que acompañando al proyecto del profe y de los chicos, que como ustedes habrán visto, están muy entusiasmados, ya tuvieron toda la parte inaugural y ahora empieza la parte fuerte de partidos, así que muy contentos con este proyecto. ¿Cuántos equipos son, Julio? ¿Cómo se prepara en realidad el colegio? Sí, bueno, acá me dice Francisco, son 27, yo de deporte muy poco, pero bueno, con lo lindo y remarcar esto, que lo dijimos también en la apertura, que cuando hay un proyecto los chicos se estimulan. Y verdaderamente ver a ellos que durante las vacaciones enviamos estaban haciendo las banderas, estaban haciendo la remera, te hacían preguntas, bueno, eso es lindo, porque cuando hay un proyecto hay estímulo y los jóvenes, bueno, llevan adelante ese proyecto. Francisco, ¿cómo son los horarios de los partidos? ¿Se juegan a la mañana, también a la tarde? ¿Cómo es? Sí, los horarios, hay partidos por mañana y partidos por tarde. Los chicos, primero se hace fase de grupo, en el cual los chicos que concurren al turno de la mañana van a jugar en el mismo horario de la mañana y los chicos que van a la tarde van a jugar en el turno de la tarde. Una vez que pasen la fase de grupo ya empezamos a mezclar lo de la mañana con lo de la tarde hasta definir el torneo. Y ahí el horario, en el momento vamos a ver si hacemos de tarde o de mañana, de acuerdo en la hora de educación física yo esté. ¿Es como si fuera un mundial en serio, con árbitro y todo? Sí, sí, tenemos un reglamento ya establecido, donde los chicos lo conocen, lo tienen compartido, con las remeras que tienen, hay tarjeta roja, amarilla, los referis generalmente ahora en el partido inaugural va a ser Felipe González, que es el profe, voy a ser yo, pero los chicos de sexto tienen un compromiso muy grande que ellos van a arbitrar y también hay un grupo de trabajo que están muy bien con todo este proyecto, acompañando, así que también van a arbitrar ellos. Y este año tenemos la Copa, Francisco. Este año también el Departamento de Artística hizo la Copa del Mundial, que es una réplica que está muy linda. Y bueno, de ahora en más, todas las promos que van haciendo el Mundial, van a, los que ganan el Mundial van a tener la inscripción de ellos, como la Copa Mundial. Te veo contento porque hay un equipo que juega con la camiseta de Banfield. No, ese es mi favorito, le estoy diciendo desde hoy, pero además eso hoy debuta, es Arabia Saudita, pero para mí me lo hicieron porque quieren que tire para ellos, pero nada, bien, siempre se juega con el ambiente del fútbol y todo esto, pero el compañerismo que se ve acá es extraordinario, los chicos comparten, se integran. La verdad que más nos podemos pedir. Y como dijo Liliana, este proyecto termina el 20 de septiembre, que lo vamos a integrar con lo que es la estudiantina en sí, así que vamos a hacer una estudiantina distinta con deportes. Y bueno, así que el proyecto es largo, pero también en el medio, los chicos compiten por bonaerense, hay viajes de estudio, hay un montón de cosas que nos van a hacer llegar justo hasta la fecha. Hay chicos que no van a poder estar el miércoles, por ejemplo, o está el tema de Naciones Unidas, miércoles, jueves y viernes. Sí, ya me lo están diciendo, que ese día por favor no le ponga partido, pero lo vamos a tener en cuenta.